Música Gracias. 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 Págalo, págalo. Como deciste hoy. Ahora vuelan que se le da la mierda. Vamos a otra, vamos a otra, vamos a otra, vamos a otra, vamos a otra. ¿Estás corto? No, no, seguimos, otra. Después se lo ve la policía y quedamos girando, girando. ¿Sí? Otra vez. Después vamos al pelotero. ¡Sí! Por favor, nos va a llevar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.